Música En el otro año ya quisiera sacar un disfraz individual, pero no se puede, pero me toca esperar, voy a seguir hasta que yo pueda en el carnavalito Y de ahí pasar a lo más grande y terminar en una carroza grande Entonces le digo, mijo, dedíquese a lo que quiere, ¿qué quiere hacer? Dice, yo me gusta la artesanía, me gusta hacer mis años viejitos, ahora me voy a meter a hacer una carrozita del carnavalito Entonces le digo, pues bueno, mijo, le digo, eche para adelante Siga Los niños son, ¿cómo le digo? No tienen que ser así, como gamines, viciosos, porque aquí saben pasar muchos niños así Y mejor uno hacer cultura, salir al carnavalito y no ser gamín Invito a todos los niños que vayan al carnavalito, que disfruten, porque pues, que es de quedarse en la casa, que es jugando un videojuego, así, viendo que se puede salir y disfrutar en familia Nariño es un departamento turístico Donde hay muchas cosas y de pronto a veces por quedarnos en la casa o tener a nuestros hijos en el computador o así, nos sacamos a que aprovechen estas cosas que son tan hermosas Para mí es importante la participación, ya que pues es para distraernos más, para no estar en otras cosas, como algunas personas, algunos niños que son de 8 a 10 años Y ya se van centrando en las drogas y pues para no llegar a eso, nosotros nos centramos en esta fantasía, en las figuras de copor y todo eso También invitamos a todos los niños, adultos, para que vayan y nos visiten en nuestro carnavalito el 2 de enero Y para que miren nuestras carrozas y para que tengan un momento de felicidad y compartan junto con su familia ¡Que viva el carnavalito!